Música Iba yo paseando, miriras mirando y mientras soñando cuando te vi Tu estabas en pose un poco filmando parada en la puerta de aquella boutique Yo me fui acercando, tal vez palpitando lo que sentiría cerca de ti Te miré a los ojos, te dije sonriendo, que chica más linda que venden aquí Me preguntaste que va a llevar, te dije nada Yo solo quiero mirarla a usted sin molestarla Más si pudiera intentaría a usted comprarla No con dinero, si con cariño y nunca dejarla Ese fue el comienzo de un tiempo tan lindo Recorriendo calles me acuerdo de ti Ese fue el comienzo de un tiempo tan lindo Yo nunca me olvido de aquella boutique Sabor Iba yo paseando, miriras mirando y mientras soñando cuando te vi Tu estabas en pose un poco filmando parada en la puerta de aquella boutique Yo me fui acercando, tal vez palpitando lo que sentiría cerca de ti Te miré a los ojos, te dije sonriendo, que chica más linda que venden aquí Me preguntaste que va a llevar, te dije nada Yo solo quiero mirarla a usted sin molestarla No se pudiera intentaría a usted comprarla No con dinero, si con cariño y nunca dejarla Ese fue el comienzo de un tiempo tan lindo Recorriendo calles me acuerdo de ti Ese fue el comienzo de un tiempo tan lindo Yo nunca me olvido de aquella boutique Sabor Música Música